Después de tanto tiempo... Bueno, esto es una sorpresa. ¿Alguno sabe lo que va a pasar ahora? Bueno, es eso, sí, lo que dijo Norma. Hoy es mi casamiento, no era. La excusa del cumpleaños es una excusa, no, pero ahora es mi casamiento. En secreto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Qué sorpresa, ¿no? El que quiera sacar fotos se puede acercar, porque este es un momento para tenerlo. Así que se puede acercar el que tenga la camarita, puede venir. La señora que está en el fondo, el señor que está de camisa blanca. ¿Va a acercarse? Bueno, sin tapar a los presentes, los ponemos a un costado. Los fotógrafos se ponen a un costado para poder retratar este momento. Muchas gracias. Bueno, Mario, cinco pesos la foto. Cinco pesos la foto. ¡Cinco! 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 Está medio acelerado, Mario. Apuró el trámite. Vamos a esperar un poquito, Mario. Yo no voy a entregar la dita sin amor. No, no. Sin amor, no hay nada. ¿Primero? No, primero. Después, que venga lo que quiera. Bueno, estamos reunidos acá, como ustedes podrán apreciar acá, para celebrar el matrimonio de Estela y de Mario. Una emoción, la verdad, una emoción para mí, verlos acá, los dos, después de tantas charlas. Me alegra mucho tenerlos acá, la verdad. Me pone muy contento. Me pone muy contento. Bueno, Estela y Mario se prometen serse fieles, demostrarse sinceridad, acompañarse en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarse y respetarse. Todos los días, Mario. Estela, todos los días. Sábado y domingo también. Los feriados, bueno, pueden exceptuarse, los feriados, ¿viste qué ocurre? Está bien. Si alguien quiere oponerse a este matrimonio, que casi... que casi ahora... que hable ahora o casi para siempre. Ah. Tranquilo, Mario, no, no. Ah, ah. El cura, el cura está medio sordo, ¿viste? La escucha, no llega, pero no llegó. Vamos a pasar a la parte emotiva, a la parte comprometida, que creo que Mario... ¿Está nervioso, Mario? ¿Postecha de whisky era por eso? ¿Será que me da un poquito el micrófono hasta acá? Sí, ahí está. A ver, voy a dejar la virulga acá. Ahí está. Lo más importante es esto, ¿no? Bueno. Estela, ¿quieres recibir a Mario como esposo? ¿Prometes serle fiel en las alegrías, acompañarlo en las penas, en la salud, en la enfermedad, así amarlo y respetarlo todos los días de su vida? Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Bueno, acá viene la partecita esta, que también es importante, ¿no? Salió el sí y ella, ahora falta la otra parte. ¿Está consultando? Hacemos consejo consultivo, no sé, tomamos una... Ah, le dejo que no lo contamos. Mario, Mario, tranquilo, Mario respira. Mario, quiere recibir a Estela como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así amarle y respetarla todos los días de tu vida. Sí, acepto. Bien, aplauso. Bueno, con tal motivo de haber dicho que sí los dos, los declaro marido y mujer. El aplauso bien grande para ellos. Se los ve emocionados. Muy emocionados. Bueno, ahí estamos. ¿El padrino les puede acercar el anillo, los anillos? El padrino. Especialmente vino para esto. A ver, Mario. ¿Cuánto gastaste, Mario, en esto? Pero de a uno, de a uno, Mario, de a uno, de a uno. ¿No entra? Ahí está. Se puso en el... No, no, empuje. Eso, ahí está, eso, ahí está. ¿Entró? Ahí está, muy bien, bueno. No toques tanto, Mario, eso viene después. Bueno. Viene medio que... Se apuró, se apuró. Bueno, ahora es el turno de Estela. Bueno, Estela. ¿También ahí está? Se quiere escapar. Ese no se quiere casar. A ver. No, no, Mario, no, no. Hágalo con confianza. Con confianza. Despacito. ¿Le tiembla la mano? ¿Por qué le tiembla la mano? Tú puedes, Mario. Ahí está. No me dices, tú puedes. Ahí está. A ver, mostrando el anillo, vamos a mover la mano más de costado, cosa que pueden ver. Ahí está. El aplauso es grande. Se me emocionó mal, ¿no? Estela también está emocionada. Esa lagrimita que está cayendo de costado, la verdad. Yo dejaba. Perdón, perdón, me equivoqué. Bueno, pero ¿qué falta acá? Está faltando algo. No, 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 algo. Después del sí, después del anillo. ¡El beso, chiquito! ¿Cómo? ¡El beso! Fuerte el aplauso, bueno. Los declaro marido y mujer formalmente. ¿Y ahora? Invitamos a Estela. La de verdad. Es de verdad. Banco francés, dice. A 30 días. Está apuradísimo, sí, sí. Le faltó la segunda hoja, Estela. La otra. Esa. Muy bien. Tres kilos de papa, doble cebolla. No, eso no. Eso es para mañana. Bien. ¿Y llamamos al testigo? Nos falta un atestigo. Necesitamos un atestigo. ¿Yo puedo llamar a un atestigo? Emilia. Emilia, a ver. Ahí se acerca Emilia. Ahí está, muy bien. El aplauso grande para Emilia. Falta ahora la luna de miel. Después vamos a ver cómo hacemos con eso. Un pagaré. Ahí, ¿verdad? Un pagaré, eso, a 30 días. A ver, no te olvides, mija. Si sos, vos sos de acá, ¿no? Ah, te vamos a tener en cuenta. El celular después de dejarlo ahí también. Bueno, formalmente lo declaro, marido y mujer. Muchas gracias a los padrinos. El aplauso grande, el saludo grande. Muestra el anillo, es de verdad, es de verdad el anillo. Y son de verdad las firmas también, eh. Están acá las firmas. Bueno, Estela. No, no, Mario. No, 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 Mario. Está cometiendo adulterio, Mario. Eso es adulterio. Eso es el primer pecado que vas a hacer, Mario. Nada más. Los invito al centro del salón. Ahí está. Y los invitados los van a acompañar con un fuerte aplauso. Bienvenidos, buenas noches. Y feliz cumpleaños, Mario. Y a disfrutar de la fiesta. Felicidades. Y a disfrutar de la fiesta. Che, bueno. Bueno, bueno. Estoy agitado. ¿Se creyeron de verdad que yo iba a perder la cara de felicidad que tengo? Yo tampoco perdí a la mía. Bueno, era una joda nomás que queríamos hacerle para ustedes. El cura es un amigo así que trucho. Es un cura trucho. ¿Uno se la creyó? ¿Se la creyó? Bueno, era eso nomás. Bueno, era eso nomás. Bueno, era eso nomás.